¿Hay alguna parte en cada movimiento que además no nos va a asustar? Pero es como si ahí se descapase ya un poco más el hecho de que es español. Y si no, fijaos esta melodía si no recuerda algo español. ¿Verdad que no tiene instintes? ¿No? Sí, no. ¿Vos lo dudáis? Vale, a... ¿Otra vez? Para los que no, para los que dudáis. Llega de alma. Va, escuchadme la llave. Arriba. ¿Verdad? Vale, escuchadme la llave, ¿no? ¿Tiene que ir? ¡Gracias!